pues vamos a las misiones que nos que nos competen aquí pero yo voy a ir a las de la lj son las que me aparecen primero en la lista de misiones parece que los de la f están aquí pero bueno vamos a las de la lj son los de la ljcuf y los de la ljcuf a la ljcuf o 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 hey hey boy i'm here to see jaycup it's niko niko bármina ¿Qué te pasa? ¿Un chico se ha caído en la puerta? ¿Un chico se ha llamado Nico? ¿Quién quiere ver el chico? ¿Nico? ¿Yo soy un chico de ese malo? ¡Yo! ¡Frey de ese chico! ¿Yo, chico de ese chico? ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a hablar de este chico! ¿Quién quiere controlar el taxi? ¿Sabes que cuando hay gente que se acercan a gente? No, no, no. 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 ¿En la introducción de cualquier otra? Sí, me escucho eso, ¿sabes? En cualquier cosa, algún chico se pone malo, ¿sabes? 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 Hey, mi hijo. Algunos chico de ellos están en el banco y cosas. El banco me vendió algunas cosas y cosas. Y yo voy y digo, oh. Ellos quieren darme mi dinero y cosas. Cada banco en mi, yo quiero mi dinero y cosas, ¿sabes? No sé si te voy a ir, yo quiero que el chico es correcto. ¿Sabes? Bien. Déjame explicar. Es una bolivilla que estaba en la gente. Ni si el background va a ser. Están vendiendo el provecho. Tienen vendi. No. Real. Están vendahan hay salendies hay conmigo. Llegan". Los vecinos. No hump he costó. Están vendidos de nada. Chato. No. Me heimán. Marguen. Ab kleinen. Nowhereon más. Y qué muy bien. Bein l grenade. ¿Vá? Ya no tengo dinero. No les entiendo casi Estos si hablan Tremendamente mal el ingles Vale O no sé si soy yo Que soy malísimo O sea, si les entiendo Pero su jerga de Como que no Como que no se explican bien Oh manches Manta de bro este Mocos No manches No apague Y Nico siendo extranjero Les entiende claro Y mejor que yo Ese se va a quedar ahí Aterrado Y ese también Se va a quedar aquí Míralo Oye, qué onda Ah, no puedo No puedo seguir con la misión Hasta que no los pierda Vale, perdí Estamos cerca Hoy Cerca Atropello Pero no es como que diga yo Dónde están Yo por mí Atropello a toda la gente Pero no es como que Eso de ser Atropellar de forma selectiva No es la mía ¿Por qué decirlo de racista? No lo entendí ¿Qué dije? Ok Eso es una buena mierda Tú me vas a limpiar Yo, estoy todo el producto Descubre un poco Estás listo No te vas tan cerca De un hermano Oh, ok Bueno, es una buena cosa Que no tengo nada De ese spliff Yo, be cool, Lieutenant Have these You're going to need more than that to protect your Yo, you don't want to be messing with my boys Vamos a ver si No se me va ¿De dónde rayos se me fue? You're going to get punished, son You didn't have to do that, shithead ¿Estás demasiado lejos? No jodas This fight ain't gonna go your way You better not be coming in here Shit He's coming in You don't got us killed Let's have some fun Don't fuck with me Muerto Acabó, ¿no? Me guardo Me gusta que aquí las armas se las ponen como con un LED rojo Hay que hacer podcast Pues sí me gustaría Pero es que ya siento que no soy tan bueno Si consigues Algunos temas interesantes lo haría Pero yo en realidad creo que no soy tan bueno Ya No estoy tan empapado Me siento hasta ya viejo Pero sí Pues podríamos hacerlo Pero sería hacer podcast Podcast No estar jugando mientras que Vamos porque Vamos a estar este Perdiendo el enfoque de lo que estamos hablando Y eso de Ah, te estaba diciendo ¿Qué te estaba diciendo? Ah ¿Qué te estaba diciendo? Ah ¿Qué te estaba diciendo? No me No me gusta Se tira para los 60 Pues sí ujube Ah ¿Cómo se tira? No me gusta Trabajos extras para el Jacob No me interesa ¿Qué dices? Cállate ¿Quieres más? Mira Ahora para que te vayas Que te vayas contento Ah, este maldito me No manches, si lo maté Vámonos Maldita madre Manches, el tráfico en esta ciudad es real Mocos Vamos a pagar porque si no La multa, ¿no? 5 dolaritos Sí, no manches Todo el mundo anda convenciendo No, la verdad es que Sí veo que aquí se atascan un montón los coches Hay demasiados Demasiados autos Aquí, la neta, sí Extraño los antiguos GTA Donde no había tanta gente Mira, por ejemplo, ve aquí Ve el traficial que hay Es imposible que no choques Obviamente Bueno, no es imposible Pero A lo que me refiero es que Si Si quieres ir rápido Tienes que chocar a fuerzas A fuerzas A fuerzas vas a chocar a tu coche A fuerzas vas a chocar a tu coche Linda Mocos Esa, esa sí se alcanzó a esquivar Mi Mi atropellación Mira, niña Me gustó tu camioneta Así que bájate Como grita No jodas Bueno, vamos a las misiones de la F Es el Mikhail Hostin Hola Dimitri Hola Dimitri Me cuidé de eso para ti Muy bien Estoy orgulloso de ti Bien Dimitri Thank you for taking care of that thing for me No problem Dimitri, Dimitri Hey, hey Meet my girl Natasha Oh, my pleasure So nice to meet you Little delicious With a little courage I'm sorry Mikhail Hey, my brother and Nico Good Sit down Have a drink Move up, ladies Move up Mikhail, we have something we need to talk about Okay You can have viralti katsina Come on Not that I'm private Girls Can you give us a minute, huh? Please Okay Get out of here Keep it warm I won't be too long So What is it? We've got police trouble The feds Or someone Are all over us Sergei told me That a friend of his In the courts Told him They've been authorized To tap our phones And they know About the pot we stole Shit Who is the rat? It's no one It's just the way We've been behaving Making too much noise This was inevitable We're going to have to Calm things right down For a while It's that fucking guy Yeah I know it is I saw it in his eyes You know That guy That guy who bought the coke But he didn't buy the pot That's Lenny He's my cousin's boyfriend It's not him Yes He's a moron Yes But he's okay I don't trust him What? I just told you He knows too much You Kill him Are you sure? Sure? No I'm not Right now I'm wondering If it's him Or you It could be you Think for a second This has been going on For months Think Look where your thinking Has got us You were in charge Of security Good job Well done Dimitri You pathetic idiot You Prove you're loyal Go Don't question my loyalty Then don't question my orders He lives on Guantanamo Avenue in Bohan Head up there And call me Me personally When you get there Mikhail Please Don't do this Shut up Shut the fuck up I'm begging you Shut the fuck up Please Don't do this Why don't you You want to play games This is not a game Stop I said stop You're an imbecile No 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 sabe ni a quien tiene que A quien es al que tiene que Que quiere billar Esta la camioneta Aquí esta la camioneta Lo que si amo es el sonido del motor de esta camioneta en este juego Una buena suspensión Una buena suspensión Esa era un inocente No se van a meter el freno de mano porque te patinas cañón Va a tener que volverme a ir Por el puente Por el puente Mocos No vamos a pagar Yo pago No manches No parque No parque No parque No parque En ahí No se van a dar cuenta Se me acabo Ah Mr. Faustin You want to call this off No I never change my mind I've heard He's at the Guantanamo Avenue station Mira nomas O sea Ve Ve El tráfico que se hace Te imaginas Si quisiera yo Quisiera yo manejar Bien Ve que trafical se hace Dios No 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 por favor Mi vida actual Es bastante terrible como para tener que vivir esto En la vida virtual también Al menos aquí las autos no cuestan Hay un cheto de Que me de un jetpack Que me de un Un helicóptero Algún helicóptero pequeño ¿Es aquí? ¿Por dónde subo? Ah por allá Me inventes Vaya Vaya problema Con eso ¿No? Ahí está ¿Tienes ese ese? No Eh ¡Lady! Me I am Faustin Don't like No more It's nothing personal Faustin Ain't nobody Fuck off It's enough Of a somebody To get you killed Do what my Papa has No 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 Mocos Mocos, también se prendió fuego Vámonos Víjense No manches No manches, o sea, ya ahora maté a alguien gordo y... Qué barbaridad Ahora entiendo por qué te hacen tantas misiones Bueno, está bien, pero... A ver, las misiones son medio... Lentas, por eso ¿Es medio, boludo? ¿Medio? ¿Medio...? Yo creo que debe ser bastante... Bastante benévolo con él, eh Yo diría que más que medio Más que tres cuartos Chico, ven a verme al local Hay alguien que quiere que conozcas Hay alguien que quiero que conozcas Vale Pregunta, ¿aquí puedo ya nadar? ¿O tampoco no puedo nadar? Supongo que lo averiguaré, ¿no? Vaya daño que me hice Sí, puedo nadar Pero se te cierra el juego Por alguna extraña razón ¿Me puedo llevar esa barca ¿O no puedo? Ah, sí Señor, disculpe Cállate ¿He escuchado de la palabra de Dios? Porque yo no ¡Machos! Ahí se queda su cuerpo Ahora va a ir a conocer a Dios Y sí Y sí Pero estas barcas son lentísimas Creo que voy más rápido nadando ¡Corre! Vamos con la fusquita Bueno, no No me voy a llevar fusquita Solo el puro puñito Ahorita no estamos en misión Vamos a darle el dinero a este don Ah, no manches Pero se lo vi hasta acá Como diciéndole Ahora, ¿quiere dinero? Vaya por él Ah, pero esos guiños me gustan, ¿eh? Esas cosillas extras Me gusta que los desarrolladores se tomen ese tiempo para hacerlo Te dije que quiero tu auto Y me voy a llevar tu auto No manches Me vieron Ahora me lo voy a llevar Sí o sí Tú lo vas a pagar Transeúnte normal No manches Los de los periódicos Los de los periódicos Carros ¡Vamos! 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 No manches Calles sin salida Mejor que sin salida Vamos a la siguiente misión Pues